¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ramón Mifli, el profeta del gol! Se veía venir, se veía venir, ha mejorado mucho con el ingreso de Cristian, el Pacífico. Y Basalo le ha dado un toque también jugando de media punta ahí. Han mejorado muchísimo, se venía el gol. Profetizó bien ese Ramón, ¿no? Sí, 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 es un mago de Ramón Mifli.